Eso todos los días lo colegiamos y puede estar en cambios continuamente. Vamos a revisarlo y para darle respuesta posteriormente. Qué bien, se lo agradeceríamos. Doctora, ¿cuál es la situación que tiene hoy desde el punto de vista epidemiológica el área del René Vallejo? Bueno, el polícnico René Vallejo hasta el momento tiene un total de casos acumulados de 848 para una tasa de incidencia de 1.260.95. En 15 días atrás tenemos un acumulado de 101 casos para una tasa de incidencia de 150.18. Del día tenemos 11 casos que son autóctonos, están ya ingresados y sus contactos se van a ir recogiendo poco a poco. Tenemos actualmente un total de control de focos activos de 23 distribuidos en los tres consejos populares del policlínico. Y hemos hecho un total de 11 cierres en estos consejos. Cuatro en Rosa la Valle Mesa, cuatro en Valle Manopla de la Unión y tres en Siboney. Los consejos más afectados actualmente por el COVID son Rosa la Valle Mesa y Valle Manopla de la Unión. Los cierres que tenemos en calle 30, Rosa la Valle Mesa, entre Vicente Quezada y 29. Aquí tenemos siete viviendas involucradas que están cerradas. También en calle 26 de Julio, entre 44 y 46. En Ciro Redondo, con 26 viviendas implicadas. En Rosa la Valle Mesa, entre 26 de Julio y Vicente Quezada, con 17 viviendas cerradas. Y en calle 44, entre José Antonio Echeverría y Vicente Quezada. Aquí tenemos seis viviendas cerradas. Esto es en el Consejo de la Rosa la Valle Mesa. En Valle Manopla de la Unión tenemos cuatro cierres, que son en calle 4, entre 25 y 27 del Valle, con 27 viviendas implicadas. En calle 17, entre 4 y 6 de Manopla, con 21 viviendas. En calle 19, entre Mártires y 12, disculpen, el Valle, con 16 viviendas. Ahora, en Siboney tenemos tres cierres, que es calle 26 de Julio, entre 12 y 14, con 7 viviendas. En calle 23, entre 10 y 12, con 9 viviendas implicadas. Y calle 2, entre Lina y Río, Barrio Azul, con 16 viviendas implicadas. Esto es lo más importante. Ahí en esas zonas es donde se mantiene el cierre hasta este momento. Incluso, como bien decía la doctora cuando le preguntábamos por calle 16, esquina Vicente Quezada, es algo muy dinámico. O sea, en este momento se decide cerrar esa cuadra, pero en dependencia de los propios resultados que vayan teniendo, se decide abrirla o no. Bueno, precisamente, doctora, y hablando del reparto, o sea, del área de salud del René Vallejo, nos escribe Dagoberto Román, y él quiere agradecer a nombre de todos los vecinos de la calle 6 de Manopla por las atenciones, tanto en logística como epidemiológicamente, por parte de las autoridades, mientras estuvieron ellos en cuarentena. A veces las personas, cuando se les dice que su cuadra va a tener una cuarentena modificada, pues por supuesto se preocupan, no es fácil estar varios días encerrados, no pueden salir de su entorno. Y también el Estado, el gobierno, hace ingestos de esfuerzos para poderle llevar hasta allí, no solo la atención médica, sino también los recursos necesarios para mantener durante todos esos días. Doctora, ¿pudiéramos reiterar cuáles son las zonas más complejas que tiene hoy el área de salud del René Vallejo? Ya, las áreas más afectadas son los consejos populares Rosa la Valle Mesa y Valle Manopla la Unión. ¿Cuáles son hoy, allí en ese territorio, las principales causas que están incidiendo en que esta sea una de las áreas de salud más complicadas que tiene Vallejo? Bueno, pero sobre todas las cosas es la disciplina social. No tenemos el total apoyo de la población, el uso de nasobuco, el distanciamiento. Eso es necesario que la población lo entienda, que hay que realizar estas acciones para frenar un poco la COVID. Y lo otro es que cuando sale un caso positivo, hay que, tienen que declarar todos los contactos que han tenido y a la hora de ingresar a estos contactos, pues el apoyo total de la población para su oportuna recogida. Muchísimas gracias, doctora, por toda la explicación que acaba de ofrecer a los televidentes a través de nuestro panel informativo en la jornada de este martes.